En este vídeo descubrirás qué son las griegas y cómo influyen en el precio de las opciones. Si operas con opciones, verás que son una herramienta esencial para el seguimiento de las operaciones y que es imprescindible conocerlas. Tras una gran introducción teórica, veremos el funcionamiento de las griegas desde un punto de vista totalmente práctico. Si te veas hasta el final, verás una curiosidad que te resultará muy útil en la operativa. Soy Jesús García y bienvenido al canal de SarcaOpciones. ¿Qué son las griegas? Bueno, ahora he oído hablar de ellas, de la delta, la zeta, la vega. Bueno, mira, son las opciones, son indicadores que miden la sensibilidad del precio de una opción frente a los factores de los cuales depende su valor. A ver, vamos por partes. Mira, esto que veis aquí es una ecuación que se llama Black and Souls y muestra los distintos componentes que se tienen en cuenta para calcular el precio de una opción. No te preocupes por la matemática, lo vamos a ver paso a paso con algún ejemplo práctico. ¿De qué depende el precio de una opción? Pues mira, depende, lo primero, del subyacente al que hace referencia. Eso está relacionado con la griega que se llama delta. De la volatilidad que hay, eso está relacionado con vega. Del tiempo de expiración, del tiempo que queda hasta el vencimiento. Eso está relacionado con la zeta. Y luego, por último, de la tasa de interés. Y eso está relacionado con una letra que se llama ro. Esta se usa muy poco y no hablaremos prácticamente nada de ella. Por último, hay una griega de segundo orden que se llama unamba. Esta es la variación de la delta. ¿Vale? Vamos a verlo ahora paso a paso. Vais a ver. ¿Cómo me afecta a mí desde el punto de vista práctico en una posición? ¿Vale? ¿Cómo me afecta a una posición que yo tenga de opciones? Pues mira, la delta, si delta es 1, mi posición gana un dólar por cada punto que sube el subyacente. ¿Vale? Si la gamma es 1, esta es la aceleración de la delta. Con lo cual, la delta varía en función de la gamma. ¿Vale? Esta es la aceleración. La vega, la vega marca la volatilidad. Con lo cual, gana un dólar por cada un 1% que aumenta la volatilidad. Si vega es 1. Si vega es 10, pues 10 dólares. Y la beta es lo que varía en mi posición por cada día que pasa. Si beta es 1, gana un dólar por cada día que pasa. Incluidos también los fines de semana y los festivos. Esto es algo exclusivo de las opciones. Que yo puedo ganar dinero simplemente por el paso del tiempo. Vamos a ver un caso muy práctico. Imaginemos que las opciones es un seguro de hogar. Veámoslo de la misma manera. ¿Vale? En ese caso, la prima del seguro es igual al valor de la opción. Vamos a entender ahora por qué van variando. Entonces, ¿de qué depende el valor del seguro? Este de la casa, del seguro de hogar. Bueno, dependerá del precio que tenga la casa. Es el valor a asegurar. Cuanto más valga la casa, más valdrá el seguro y más valdrá la prima de la opción. Eso está relacionado con la delta. Si resulta que el precio de mi casa subiera, pues ese precio del seguro valdría más. ¿Vale? Si yo pudiera negociar ese precio del seguro durante la vida útil, si hago un seguro un año, pues si resulta que mi casa se revaloriza, pues por lo que sea, porque hago obras y mejora o porque el barrio abre un centro comercial y sube de precio, pues entonces esa prima tendría más valor, porque asegura una casa que vale más. También depende del tiempo que le quede para que acabe el seguro, está claro. Si le quedan, cuando le quedan 365 días, pues la prima tiene el valor entero. Cuando le queda un día, pues ese seguro prácticamente no vale nada. Y luego también la incertidumbre de lo que pueda pasar. Si hay aumento de robos en la zona, si hay riesgo de incendio, pues entonces eso sería relacionado con la incertidumbre, que es igual a por latinidad. Con lo cual depende de la vega. ¿Cómo influyen las griegas en mi estrategia? Pues fíjate, dependiendo de la estrategia concreta, las griegas pueden ser positivas si aumenta mi valor conforme aumenta ese valor de la griega o negativas. ¿Vale? Si es justamente lo opuesto. Vamos a verlo con un ejemplo. Fíjate. Imagínate el seguro del hogar. Si yo compro un seguro, el precio variará. ¿Cómo variará? Si aumenta el valor de mi casa, aumenta el precio del seguro. Luego tiene delta positiva. Si aumenta el precio, aumenta el valor del seguro de la prima. A medida que pase el tiempo, el valor del segundo va decayendo. Eso es una zeta negativa. Si yo tengo, si a medida que pase el tiempo, el precio este de la opción vale menos, entonces tengo una zeta negativa. Me perjudica el paso del tiempo. Y si la incertidumbre aumenta, la prima de seguro aumentará. Luego entonces tiene una vega positiva. ¿Vale? Me favorece, si soy comprador de la prima, a que la volatilidad aumente. Porque entonces ese precio aumenta. Vamos a ver un ejemplo ahora con opciones. ¿Qué pasa si yo compro una call? Pues mira, este es el gráfico de riesgo. Lo hemos visto alguna vez en algún vídeo. Simplemente esta línea, la línea horizontal negra, es la línea de cero, de break even. Cero ganancias, cero pérdidas. Por debajo estaría, por debajo de la línea negra, estarían las pérdidas. Y por encima las ganancias. A la derecha veis, en dólares, las ganancias, lo que es, y al izquierdo el porcentaje. Bueno, la línea verde curva. Esto es mi posición a día de hoy. Si yo compro una call, este activo vale 227 dólares, punto 0,5. La pérdida de ganancia es menos uno por la prima, perdón, por la comisión. Y luego tiene una delta positiva. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando, ¿veis? A medida que a la derecha va creciendo el subyacente, esta acción va subiendo a 240, pues mi beneficio está en los 200 dólares más o menos. Delta positiva. Se aumenta el precio, a la derecha gráfica aumentan las ganancias. Gamma positiva. Esto es un poco menos intuitivo, pero fijaros que la gamma es positiva porque me favorece. A medida que aumenta el subyacente, la delta va mejorando, la curva va a mi favor, cada vez es más pronunciada. Y al revés, la gamma me favorece, es positiva porque a medida que el subyacente disminuye, la curva también me favorece, cada vez voy perdiendo menos. La aceleración aquí me favorece y la deceleración aquí también me favorece. Por último, seguimos con la zeta. Es negativa porque el paso del tiempo hace que pierda valor. Aquí me perjudica el paso del tiempo. ¿Veis que las líneas van hacia abajo? Esta, con el paso del tiempo en 12 días, tendrá un valor inferior. Luego tendré menos valor en mi posición. Y por último, la vega es positiva. Como veis aquí los valores, los valores de las griegas, los podéis ver, podéis pausar el vídeo y verlo detenidamente. Yo os lo recomiendo. Veis aquí los distintos valores que tienen las griegas y aquí la vega es positiva. Va aumentando el valor a medida que se va aumentando la volatilidad, aumenta el ya. Lo veis aquí con los valores azules. Otro ejemplo, una venta de un aumento. En este caso, la delta es positiva también. A medida que aumenta el subyacente, aumenta el beneficio. Pero la alta es negativa. Veis que al contrario de la otra estrategia, aquí la curva se va aplanando cuando crece. Pero se va poniendo cada vez más vertical conforme disminuye. O sea, aquí las pérdidas se irían acelerando, mientras que las ganancias se irían frenando con la variación del subyacente. La z, aquí la z es positiva. Veis que las líneas de expiración están por encima de la línea temporal. Con lo cual, a medida que pase el tiempo, esta línea se irá acercándola de arriba e irá ganando cada vez más dinero. Simplemente por el paso del tiempo. Y por último, aquí la vega es negativa. Esto me costó mal. Es negativa porque veis que a medida que aumente la volatilidad, lo veis por aquí abajo, mi posición pierde dinero, porque soy un vendedor de prima en este caso. Tenemos entonces que hacer las siguientes consideraciones. En una estrategia tendencial, en la que buscamos que el precio se vaya moviendo hacia arriba o hacia abajo, tendremos delta positiva en estrategia alcista y negativo si es bajista. En este caso, nos interesa que la z sea lo más neutral posible, lo más baja posible, porque de esa manera nosotros intentaremos aprovechar el movimiento hacia arriba o hacia abajo sin que el paso del tiempo nos perjudique. En una estrategia neutral, en una estrategia neutral de generación de ingresos, es justo lo contrario. Nosotros intentamos aprovecharnos de la z y del paso del tiempo e intentar que la delta sea lo más plana posible. De esta manera, simplemente intentamos que pase el tiempo sin que se mueva mucho el subyacente e intentamos aplanar con nuestra estrategia la delta. Conclusión. Las reglas muestran la variación del precio de las opciones. Es fundamental su conocimiento para el planteamiento y la gestión de las posiciones. Como siempre recordamos, las opciones son derivados apalancados y es esencial formarse para conocer el funcionamiento y los riesgos antes de operar el mercado beta. No hay nada más. Pero te habrá conocido que te contaría una curiosidad, ahí abajo. La delta además sirve para conocer la probabilidad de que una opción acabe dentro del dinero. O sea, determina el porcentaje de riesgo de asignación. Esto es un truco muy útil para seleccionar los strikes de las opciones. Danos un like y suscríbete al canal. Espero tus comentarios sobre qué quieres que haga en futuros vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!